La reforma laboral de 2012, fundamentalmente la reforma laboral de 2012, aunque también la de 2010 del Partido Popular, ha supuesto el cambio más profundo en el mundo de las relaciones laborales de nuestro país desde la aprobación en el año 1980 del Estatuto de los Trabajadores. Y esta reforma laboral ha sido la causa directa de la precarización absoluta del trabajo y del surgimiento de una nueva categoría de trabajadores, lo que se conoce hoy en día como el precariado o trabajadores pobres. El balance, siete años después, es que ciertamente existen más puestos de trabajo que en los momentos previos a su aprobación, pero con salarios que no permiten cubrir los mínimos vitales de los trabajadores. La destrucción de puestos de trabajo indefinidos y con condiciones dignas ha corrido en paralelo a su sustitución por subempleos temporales con retribuciones muy por debajo de los puestos previamente destruidos vía aéreo o despidos por previsión de resultados desfavorables para las empresas que ni tan siquiera tenían que justificar. Una puerta que ha permitido despedir masivamente por el mero hecho de considerar que los beneficios a futuro no satisfacían las expectativas del empresario. El principal objetivo de las dos reformas, tanto la del 2010 como la del 2012, era el mismo, la devaluación salarial, y lo ha logrado por dos vías, despidiendo trabajadores y volviendo a contratarles mucho más barato y no menos importante cercenando la capacidad de negociación de los trabajadores, haciendo primar el convenio de empresa sobre el sectorial, amparando que la patronal pueda cambiar las condiciones unilateralmente y limitando la vigencia de los convenios a un año. Este cambio ha situado a la patronal en una posición de dominio absoluto frente a los trabajadores y sus organizaciones representativas. Los datos son aterradores. Según la OCDE, España es el país industrializado de la Unión Europea con mayor porcentaje de trabajadores que viven por debajo del umbral de la pobreza, con casi un 15% de hogares, con al menos un miembro trabajando, que se encuentran en situación de pobreza. Compartimos posición entre los países industrializados, con Turquía y México, y nos situamos muy lejos de países de nuestro entorno inmediato, como Portugal, donde ese porcentaje era, según datos de la OCDE, en el mismo periodo de tiempo, de tan solo el 9% de trabajadores pobres o de familias viviendo por debajo del nivel mínimo de renta. La situación se agrava mucho más en aquellos hogares en los que ninguno de los miembros de la unidad familiar trabaja, donde las cifras ya se disparan hasta un 38% de hogares viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Todo esto al tiempo que los beneficios empresariales se han disparado, creciendo en 2017 10 veces por encima de los salarios, 5,2% frente a un 0,5%. Según los datos difundidos por Eurostat, el beneficio empresarial de las compañías no financieras alcanzó el 42,8% del valor añadido bruto en 2017. En otras palabras, de toda la producción que realizan, casi la mitad se queda como beneficio empresarial y no revierte ni en creación de puestos de trabajo, ni muchísimo menos en la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras. Así nos encontramos en la situación de que España y Grecia son los únicos países de la Unión Europea que no han recuperado los niveles salariales previos al año 2008, momento en el que estalla la gran crisis financiera. Y estos no solamente no se han recuperado, sino que siguen decreciendo, mientras que el beneficio empresarial español se encuentra entre los más altos de Europa. Por ello, pedimos al Gobierno de España que sea valiente frente a los poderosos y cumpla con sus compromisos procediendo a la derogación de dos reformas laborales que han situado a la mayoría de los hogares españoles al límite de la supervivencia. Muchas gracias. Gracias.